Vamos a hacer aquí, míralo. Y la cata, está en su casa. Ah, ¿no la invitaste? Es que la verdad que yo, si él no me quiere montar, yo no me meto en eso. La verdad, gracias. No sé por qué insisten, hace más de siete meses yo decidí ya no hablar más. Ellos eran una de las parejas más reconocidas de la farándula local. Y es que donde anduvieran, Carol Danza y Cata Vallejos eran puro amor. Pero algo pasó en las últimas semanas, que ella dejó de subir fotos de los dos juntos a su Instagram. E incluso fueron por separado al concierto de Reana. Mira quién acaba de llegar, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Carol? Bien, ¿cómo está, Tani? Te amo. Vamos, vale. ¿Y la cata? Está en su casa. Ah, ¿no la invitaste? Sí, me van a trabajar, tío, en la radio, va a llegar más tarde. Ah, viene a trabajar, ya más la hora, ya. ¿Quieres que vaya nomás? Cuidado tú, ¿eh? Ay, oye, soy amiga la cata. Pórtate bien. Yo no sé, ¿eh? He hecho la amistad y de repente hay traiciones. De hecho, Carol Danza llegó con Dani Urri sola al concierto y nunca entendimos bien por qué. ¿Qué hice? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Llegaron los mismos rumores que de todo el mundo. Y claro, me llamó la atención ver a Carol solo en el toro de la Rihanna. Y también creo que ayer fue solo lo de la Sara Jessica Parker. Bueno, yo estaba trabajando, así que ahora me voy a juntar con la cata. Voy a cachar bien qué onda. Así que... ¿Exactamente esos rumores que te llegaron? Que habían terminado. Yo como que ahí quedé como media plop. Le pregunté y quedamos de conversar hoy día. Por otro lado, la última foto de los dos juntos en el Instagram de Cata Vallejos. Es de hace más de dos semanas. Por eso, y aunque no nos habla, le fuimos a preguntar directamente al aludido. Carol, te quería preguntar, ¿qué pasó con la cata, Carol? ¿Qué dice que terminaste? Voy a ser súper claro. Yo ya a ustedes se lo he dicho en muchas ocasiones. No sé por qué insisten. Hace más de siete meses yo decidí ya no hablar más. A mí me gustaría que se respetara. Cuando la gente quiere saber de mí, está el Mucho Gusto, está Radio Carolina, está mi columna del diario, mis redes sociales, las 24 horas del día. El público no ha hecho también la identidad. Así que eso es, pero a mí no. Así que, por favor, una vez más le pido, por favor, respeten mi decisión como yo lo respeto a ustedes. Están diciendo que tú te separaste de Catalina Vallejo. Mira, yo ayer nuevamente le hablé. De verdad, yo lo único que le pido es respeto a mi decisión. ¿Para qué insisten? ¿Qué debo hacer para que no me pregunten más? Ustedes pueden hablar de mí todo lo que quieran, pero no me pregunten más. A mí no me interesa salir en su programa. Que estén muy bien. Que tengan un buen día. Mi decisión fue terminar con Catalina Vallejo. ¿Cuál habrá sido la razón por qué he terminado con Carol Dance? ¿Quién te dijo eso? Qué pena tu vida. Lo he terminado entonces, tú lo desmientes. Lo desmientes que terminaron. ¿Por qué razón no está acá contigo, acompañándote? Está en un evento, ponte tú. Y eso que hasta hace poco, la vidente Vanessa Daroch le dijo a Carol Dance una gran premonición. Dejaron en shock a Carol Dance. Se casa y será papá. Así iban las cosas entre Cata Vallejos y Carol Dance. Hasta que corrió fuerte el rumor que ella le habría pedido terminar. Porque se enteró de que en sus vacaciones con Augusto Schuster, Carol no se habría portado muy bien. Serías tonto, Carol. Si te portaste mal con la media mina que tenías al lado. O sea, no. Una cata Vallejos cuando la encontré de nuevo. Así comienza la aventura. Es que mal no lo pasó. Claramente no fueron a un retiro espiritual. Tal como mostraron en las redes sociales este par de amigotes. ¿Estás bien por este rumor de la cata? Bueno, ahí está Carol. Bastante enfático, ¿verdad? Y categórico al decir que no iba a hablar de su vida privada. Cerca de este supuesto quiebre que tuvo una Catalina Vallejos. Todas las parejas pasan por sus altos y bajos. Igual ahí llevan harto tiempo. Una pareja súper expuesta. Por sí, por no, por lo que sea. O sea, porque andan solo uno por un lado. No, los dos tienen también, creo yo, pegas como súper distintas también. Entonces, puede que vaya por ahí un poco la cosa. La cata viaja mucho. Carly también está viajando harto. Están viajando separados. Yo creo que por ahí se podría haber provocado un quiebre. ¿Qué pasó en Las Vegas con Carol Dance? ¿Cómo se portaron? Bien, súper bien. Sí, súper bien. De hecho, se sorprenderían los días que nos portaron. Fuimos al gimnasio. No fuimos al casino. Salimos a carreteras un par de veces. Ni tomamos alcohol, así, todo así. Corte, ahora en serio. No, en serio, fuimos al gimnasio. O sea, conocimos el lugar Las Vegas como un lugar turístico, pero tampoco fue noche de locura en Las Vegas. Oye, ¿por qué tú crees que Catarina Vallejos se habría enojado con Carol Dance por supuestamente que no se portó muy bien, dice? No, ya no sé. Ya no me meto. ¿Voy en la mano al fuego con el Carol? Sí, yo te juro que sí, de verdad. ¿Luchas rumores que han terminado, que terminaron? No, Carol es mi amigo y no me ha dicho nada. Supongo que están súper bien. A mí no me ha dicho nada. ¿Sabría? ¿Te hubiese dicho? Sí, obvio. A mí no me ha dicho nada. ¿Y seguro se portaron bien? O lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Si te dije tres veces que sí lo portaron bien. Quizás a Catarina Vallejos le dio pena no ser ella la que se divertía con su pololo, tal como mostraron varias veces en el Instagram de ambos. Según sus compañeros de mucho gusto, Carol Dance anda igual que siempre. A pesar que a la pareja de jóvenes no se les ha visto juntos últimamente. No tengo idea, tendría que preguntarle a él. No sé, de verdad que no tengo idea. Le llegó como a una fuente cercana, así como que ellos ya no estarían juntos. O sea, tendría que preguntarle a él, pero yo no he visto nada raro en Carol para nada. No, nada. Pueden tener sus más y sus menos como cualquier pareja, pero eso ni siquiera nos atañe a nosotros. Es cosa de ellos y a mí tampoco me concierne. Lo que te puedo decir es a día de hoy es que todavía ayer mismo ella le llama, estuvieron hablando tranquilamente y nosotros íbamos a la pega, o sea que sin ningún problema. Ya llevan cuánto, ya han atado tiempo. Es como la típica, como el quiebre como del año y medio, dos años. Como que no sabéis por dónde va la cosa. Yo creo que puede ser eso. ¿A Cata la ves tranquila o triste? La verdad, está tranquila y está bien. Y eso es lo único que a mí me importa. Un supuesto quiebre de la pareja más joven de la farándula. ¿Será que Cata Vallejos y Carol Dance no se han podido ver? ¿O de verdad esta historia ha llegado a su final? ¡Ey, se cumpe! Muy bien, ahí estaba una de las amigas de la Cata Vallejos, la de Ana Rosola, que decía yo también, escuché los mismos rumores. Estoy hablando tan rápido. Por lo menos, es que lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo. Ah. Tú hablaste con Carol Dance, ¿no? Sí, hoy yo hablé de la mañana con Carol Dance. SQB. ¿O hablo en ese caso? Más despacio. No, mira, muy caballero, muy amoroso, le agradezco que me haya respondido. Pero usted dijo que no quería hablar. Él da, pues bueno, pero esa es mi pino, ahora que no está Juan Pablo, también tuve que repostear más. SQB. Porque es mentira que ellos no han terminado, que continúan juntos, así que agradezco la sinceridad de Carlos. Allí se abren las fotos juntitos en Instagram. Exactamente. Es verdad. A ver, sin embargo, más allá de lo que dice Carol Dance, ¿por qué Cata Vallejo reaccionó de esta manera ayer en Viña? A ver. Hubo rumores de que usted había terminado, de hecho una... ¡Pásense! Cata, solamente preguntarte cómo está el corazón. ¿Cómo está el corazón? La raja está el corazón. Está en la raja, ¿eh? A la pasada. ¡Oh! ¡Oh! Cata, no que sea impertinente, solamente preguntarte cómo está el corazón, Cata. Ya te lo escucho. ¿Ah? Yo estoy súper bien, sí. ¿Súper bien, tranquila, contenta? Sí, chiquillo. Cata, la pasada. Cata. Ya le dije como diez veces, ¿no entiendes? Está súper bien, está súper bien. Ya, listo. ¡Ya! Ahí están los novios. Ahí está la verdad. No sabía, no sabía. Hacen bonita pareja, bonita pareja. ¿Qué es mi pareja? Mejor, mejor, Cata, mejor. Porque está en el S5, compadre. Está en la raja. ¿Quién es caro? No es nadie. ¡Cata, no es nadie! Cata, te ves mucho mejor ahora, Cata. Ya vamos, por favor. Cata, te ves mucho más linda. Mucho más linda. Que te vaya muy bien. Buena mano el amigo, buena mano el amigo. ¿Cierto? Sí. Mejor yo, ¿no? Sí. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Quién es el otro? Bueno, es nadie. Cata, te ves mucho mejor ahora. Es muy linda Cata, muy linda, muy linda con tu nuevo amigo. ¿Se va a hacer famoso? Oye. ¿Se va a hacer famoso tu nuevo amigo? ¿Se va a hacer famoso? Sí, no, es más que amigo. Más que amigo. Lo dijo, lo dijo. Ya vamos. Yo la veo espectacular. El amigo de Cata Vallejo. Es maravillosa. Mírala. Oye, Karol la hacía mal a la Cata, ¿no? Pésimo. Pero pésimo. Pero ahora está mucho mejor. Pesecosa, espectacular. Es maravillosa. Pero yo no, yo sí, yo a mí me entrevistí. Pero es verdad que están saliendo ya. Nosotros, hace ratito. Se lo pasa que Karol no lo sabía. Pero es la razón del quiebre. Exactamente. Ah, ¿el quiebre? No tenía ni idea. ¿Qué quiere? O sea, no sé. No, no tenía ni idea. Mira, voy a estar de patas negras. Karol, me usó. Después de tanto tiempo no conseguimos. Pero Cata, si fue inca todo lo que... Pero ¿cómo lo hiciste para lograrlo? Sí, todo, todo. Fue inca todo lo que va a hacer en los viajes. Sí, sí. No, pero es linda pareja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, Cata, te veo muy pendiente del celular. Estoy teniendo una foto hace 10 horas y no puedo porque están ustedes molestando. Corré muy rápido, así me siento orgullosa de mí. ¿Cuánto fue el tiempo de registrarte? Corré 45 minutos. Oye, superaste entonces, más alivianido, ando ahí como más... Sí, de verdad muy bien. ¿Cuál le habrá sido la razón por qué terminamos con Karol Lanzo? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué pena tu vida? Terminado entonces, tú lo desmientes. Lo desmientes que terminaron. Karol Lanzo está acá contigo, acompañando. ¿Estás en un evento? Ponte tú. ¿Tú no descartas que terminaste con Karol Lanzo? Argentina. Esa es la primicia, vine a vivir a Argentina conmigo. Me la llevo. Es la nueva novia de... Y es mi novia, es mi novia. Ese Coupe... Demiente...